Hace unos meses, hice un video hablando sobre las selecciones nórdicas, y mientras repasaba los partidos de cada una, me encontré con una curiosidad. Y es que normalmente, a la selección argentina le va bastante mal cada vez que se enfrenta con equipos pertenecientes a esta zona geográfica. En este video repasaremos cada uno de los enfrentamientos que tuvo la celeste y blanca con estos equipos nórdicos, y veremos cómo le fue. Cabe aclarar que voy a tener en cuenta toda clase de partidos, tanto los oficiales como los amistosos. Dicho esto, comencemos. Vamos a empezar con Suecia. De todos los equipos nórdicos, los suecos son los que más veces jugaron con la albiceleste, un total de tres oportunidades. El primer enfrentamiento ocurrió hace un largo tiempo, cuando se vieron las caras en los octavos de final del Mundial de Italia 34. Cabe destacar que en este Mundial todos los equipos arrancaban jugando desde octavos, así que este era el primer partido para ambas selecciones. Suecia venció por 3-2 a la Argentina con un doblete de Jonasson en los minutos 9 y 67, y un gol de Krona al 79. Para la albiceleste, descontaron Belis al minuto 4 y Galateo al 48. De esta forma, los suecos avanzaban a los cuartos de final y Argentina quedaba eliminada en su primer partido. Tuvieron que pasar 68 años para que se volvieran a enfrentar, cuando se vieron las caras en el último partido de la primera fase del Mundial de Corea y Japón 2002. Argentina llegaba en ese momento contra las cuerdas, necesitaba ganar sí o sí para pasar octavos, de lo contrario quedaría eliminada. Spenson de tiro libre a los 59 puso en delante a los escandinavos, y si bien a falta de 2 minutos Crespo anotó aprovechando el rebote de un penal, el empate no fue suficiente para Argentina, y quedó nuevamente eliminada por los suecos. Vamos al último enfrentamiento. Este se dio en un amistoso jugado en Estocolmo en 2013, y por fin albiceleste pudo desquitarse. Lustig, a los 3 minutos en contra de su propio arco puso por delante a los gauchos, pero los suecos lograrían empatar gracias a un cabezazo de Olsson a los 17. Luego vendía una ráfaga albiceleste con los goles de Agüero a los 19 minutos e Iwain a los 23, y si bien en tiempo de descuento Suecia pudo descontar por intermedio de Elm, el triunfo quedó para los argentinos. Si repasamos el historial entre ambas selecciones, vemos que el asunto está empatado, pero hay que tener en cuenta la importancia de cada partido. Mientras que el triunfo de Argentina fue un amistoso, el empate y el triunfo de Suecia fueron por partidos oficiales de mundiales, y en ambos casos, la albiceleste quedó eliminada. Pasamos ahora con Dinamarca. Argentina con los daneses se enfrentó solo dos veces, pero fueron suficientes para convertirse en un dolor de cabeza. El primer juego se dio en 1993, en el marco de la Copa Artemio Franqui, una competencia que enfrentaba al ganador de la Eurocopa con el de la Copa América. Craviotto en propia puerta adelantó a los daneses a los 12 minutos, pero Canigia empató para la Celeste y Blanca a los 30. El partido terminó en empate 1-1, por lo que el ganador se tuvo que definir por los penales. Agüero y Cochea, cuando no, fue el héroe en la definición, atajándole los penales a Bitford y Golbaek, para que Argentina se quede con la Copa. Dos años más tarde, ambas selecciones se enfrentarían en un marco similar, por la Copa Confederaciones de 1995, que por aquel entonces era conocida como Copa Reifat. Un penal de Ladrup a los 8 minutos le dio la ventaja a los daneses, y Rammussen a los 75 puso cifras definitivas para que Dinamarca se quede con la Copa, dejando con las manos vacías a la Celeste y Blanca. Por lo que por el momento, el historial está compuesto por un triunfo de Dinamarca y un triunfo al Biceleste por penales, pero que como sabrán, cuando pasa esto, los partidos se cuentan como empate. El caso de Noruega es bastante curioso, ya que hace poco hice un video contando los equipos que tienen de hijo a Brasil, y allí dije que Noruega es la única selección que nunca perdió un partido contra la verde-amarela. Lo cierto es que esa paternidad también se aplica para Argentina, ya que los albicelestes tampoco le pudieron ganar a los noruegos las dos veces que se enfrentaron. El primer partido se jugó en 1986, tres meses antes de que Argentina ganara el Mundial en México. A pesar de esto, fue Noruega quien se quedó con este triunfo, gracias a un gol de Oswald a los 83 minutos. Más adelante en el tiempo, en 2007, se volvieron a ver las caras en otro amistoso jugado en Oslo. Karyu de penal a los 11 minutos adelantó a los noruegos, y más tarde a los 58 anotaría su doblete. Maxi Rodríguez acortó distancias para la Argentina, pero el resultado no se movió y fue un triunfo vikingo por 2 a 1. Es decir, Noruega no solo nunca perdió con el albiceleste, sino que en ambos partidos le ganó, por lo que pueden jactarse de tener de hijos tanto a Brasil como a Argentina. Vamos ahora con la última selección nórdica que jugó al menos un partido con los argentinos, Islandia. Se enfrentaron una sola vez, pero seguramente ya sepan a qué partido me estoy refiriendo, al que jugaron en fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Agüero con un golazo puso en ventaja a Argentina a los 19, pero 4 minutos más tarde, Finbogason puso el empate a 1. Empate que no se pudo quebrar a pesar de que Messi tuvo un penal a su favor, que fue atajado por el arquero Haldorsson. Resultado final, 1 a 1. No hace falta decir que al enfrentarse una sola vez, el historial entre ambas selecciones está empatado. Y bien, esos son todos los partidos que Argentina jugó con selecciones nórdicas. Cabe destacar que hasta el momento, la albiceleste nunca jugó ni contra Finlandia, ni contra las Islas Feroe. El historial entre Argentina y todos los equipos nórdicos en general es de 4 triunfos para los europeos, 3 empates y apenas un triunfo para los argentinos, aquel amistoso contra Suecia en el 2013. Así que como ven, no sé si es por casualidad o por qué razón, pero al albiceleste le cuesta mucho cada vez que se enfrenta con una selección nórdica. También como dato extra, aprovecho para contar que en el Mundial de Suecia 58, Argentina tuvo una de sus peores actuaciones en la Copa del Mundo. Por lo que al parecer a la celeste blanca no solo le va mal contra los equipos, sino también cuando juegan tierras nórdicas. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les quería compartir esta curiosidad que encontré a la hora de repasar los partidos entre Argentina y los equipos nórdicos. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Tampoco se olviden de seguirme en Twitter, en arroba futboqueando para que estén al tanto de los nuevos videos que subo. Ahora sí gente, yo me despido, les hablo futboqueando, y hasta la próxima. ¡Gracias!